Mi padre es de Almería y mi madre ya nació en Mallorca, pero bueno, vengo de familia del sur, de Andalucía. Mi abuelo era pescador y mi abuela vendía pescado. Mi abuela me llevaba encima del carrito de pescado y le preguntaba, señora, ¿ese vesubo a cuánto lo tiene? No, no, este vesubo no lo vendo. Voy a cumplir 15 años de bombero. Cuando era pequeñito jugaba con caminos de bombero en casa y ahora llego al parque de bomberos y me encuentro con cinco camiones de bomberos ahí para elegir. O sea, que más feliz no puedo ser. Para mí el día de trabajo, el día de guardia, es el mejor día de la semana. Me gustan mucho las bromas, me gusta reír, intentar quitarle a la vida al día a día las tonterías, las preocupaciones absurdas. Y me gusta ser muy sarcástico, me gusta decir eso que todos pensamos pero nadie dice. Y sí, sí, yo me considero el bufón del turno. Hablo demasiado. Eso es uno de mis grandes problemas. No consigo mantenerme callado. Normalmente hablo y luego pienso. Empiezo a trabajar con mi padre muy joven. Mi padre tenía un taller de pintura de coches, reparábamos coches. No me gustaba el trabajo de chapista porque es muy duro, es muy físico. Y sí que es verdad que la relación yo la mantenía sobre todo con mi madre. Éramos uña y carne. Mi padre trabajaba mucho, con lo cual venía muy tarde a casa. A mi padre lo empiezo a conocer a partir de la muerte de mi madre. Mis padres siempre han sido muy moteros y en Mallorca una vez al año se hace la Vuelta a Mallorca y era la 25 edición de la Vuelta a Mallorca y mi madre se apuntó y vino con nosotros. Y en una de las curvas haciendo el gamba, o sea, teníamos muy poquita cabeza, tanto mi padre como yo, pues yo le rocé y tuvo un accidente. O sea, él se salió de la calzada y se salieron y tuvieron un accidente. ¿Qué ocurre? Que claro, yo estaba allí. Evidentemente enseguida frené, giré y fui a por ellos. Fue dramático y muy duro porque tuve que atender a mi padre y a mi madre. Mi padre estaba inconsciente, pero con pulso y respiraba, con lo cual era un buen pronóstico, pero mi madre estaba sin pulso y sin respiración. Inconsciente, evidentemente. Le intenté hacer el RCP, la reanimación, no surgió ningún efecto, murió en el acto. Curiosamente yo nunca le había dicho a mi madre que la quería y ese momento cuando veo que está muerta, que está muerta, se lo digo. Se lo digo al oído, ¿no? Con la ilusión o, no sé, con el, a ver si por favor me oía, ¿no? No, no, no me oía. No es justo, ¿no? No le tocaba a ella. Entonces, a partir de ese punto, a partir de ese punto, me gusta decir, despedirme bien de las personas que quiero. Justamente por eso aprendí la lección. Y ahora no quiero jamás que vuelva a ocurrir, que vuelva a tener esa sensación de que si mañana me falta alguien, que no le haya dicho eso. Te quiero. Yo creo que peor que eso, no me puedo imaginar algo similar, que no sea la muerte de un hijo. Era mi madre, tenía 44 años, y éramos uña y carne. Hay una toma de, no, un trozo de la película de Superman, que el tío, no sé qué ocurre, muere su compañera o algo así, y Superman se pone a dar vueltas alrededor de la tierra, ¿no? Hacia atrás, que es uno de los poderes que tiene. No sé, si yo hubiera podido hacer eso, lo hubiera hecho. Eso no lo superas nunca. Lo que vas haciendo es que admites una pérdida. Lo único que me puede contentar o darme un poquito de alivio es pensar que en ese momento ella se cambió por mí. Esos son cosas que uno piensa porque, claro, evidentemente, si a mí me hubiera pasado algo, ella se hubiera muerto luego del disgusto. Por ejemplo, ahora este 2017, que para mí es un año muy especial, que estoy embarazado, que me voy a casar, me llamasteis para venir al puente, o sea, todas estas cosas tan bonitas que me van a pasar, me da mucha pena no poder contárselas, mi padre y yo, después de la muerte de su mujer y de mi madre, nos sentimos muy, muy, muy culpables porque, claro, el accidente ocurrió sobre todo porque estábamos jugando, estábamos jugando con las motos y tal, ya habíamos hecho toda la parte de la sierra, con lo cual habíamos pasado lo peor y yo le dije, oye, hacemos la última curva y era la curva donde tuvimos el accidente, bueno, donde tuvieron, por mi culpa, se desestabilizó y salió. ¿Qué ocurre? O sea, la culpa es nuestra. O sea, podemos decir que sí, que fue un accidente, que eso tiene que ocurrir, que tal, que tal, al final la culpa es nuestra. Con lo cual, cuando después de su muerte, él estuvo en el hospital, salió del hospital, pero tuvimos un par de años duros para admitir o ser capaces de aceptar esa culpa. Claro, la relación fue bastante mala. O sea, nos tenemos el uno al otro, pero fue una relación difícil. No hicimos ninguna tontería, que las pensamos, pensamos hacer en alguna tontería, pero no llegaron, gracias a Dios, a ningún sitio, porque nos sentíamos muy, muy culpables. Afortunadamente, ahora me llevo con mi padre genial. No quiero desaprovechar ni un segundo del día. Soy muy consciente de que todo el tiempo es muy finito. Soy muy inquieto, muy nervioso, impaciente. Y creo que, aunque así yo con mis 40 años que tengo casi, sigo teniendo una mentalidad muy de niño. Yo soy perro ladrador, pero poco mordedor. De hecho, luego soy yo el que vengo a pedir perdón, aunque no tenga la culpa ni nada. Pero sí, tengo un pronto de, a lo mejor un poco de cascarrabia, sí. ¡Suscríbete al canal!